Rico Berta Menchú, le damos la bienvenida a Democracy Now!, ¿cuál es su respuesta a los últimos acontecimientos en su país, a la renuncia y encarcelamiento de Otto Pérez Molina? Así es, es un acontecimiento extraordinariamente único en la historia de Guatemala. Durante más de 50 años, aquí se ha tenido un miedo extraordinario a los militares, los militares especializados que se llaman caibiles. Esos caibiles que se formaron para controlar la gente, para aplacar en la sociedad civil, para tratar de encubrir todo tipo de opinión en contra de ellos. Y no debemos de olvidar este día que Otto Pérez Molina, como muchos militares veteranos, el estilo de Ríos Montt, el estilo de Quilo Ayuso, el estilo de otros militares que están en la oscuridad actualmente y que están vivos, se formaron en la escuela de las Américas de Estados Unidos. Esos militares que no están dispuestos a quitar la bota, se mueren con su bota puesta. Y por eso para nosotros es una gran alegría la renuncia de Otto Pérez Molina, porque llegamos a creer también que tal vez no renunciaría y no le importaría la opinión de todos. Pero también hay un récord muy importante que no podemos perder de vista. Su gobierno es un gobierno de poco tiempo, sin embargo, volvió a instaurar algunos regímenes de lo que eran los años 80, de lo que eran los años, los finales de los 80. Uno de ellos es la criminalización del liderazgo campesino, la criminalización de la sociedad civil, las censuras. Ustedes han visto, son testigos. Si revisamos los medios de comunicaciones nacionales, cuántos pueblos mayas han hablado en estos tres años. No hemos sido parte de la voz de este pueblo. Sin embargo, y hay mucha complicidad. Entonces, no es que cayó un general, sino cayó un general dictador. Pero no solo es que cayó un general represivo, sino también cayó un general que tenía implicación en un pasado sangriento en Guatemala. El comandante Tito, como se conoce en la comunidad de derechos humanos aquí en Guatemala, que es Soto Pérez Molina, fue ejecutor del genocidio en el pasado. Él fue un mando joven que dirigió el ejército en las áreas sigiles, en las áreas más fuertes donde hubo conflicto armado y donde quedó una huella triste. Y son las exhumaciones que se han hecho y son las fosas comunes, es la desaparición forzada. Es lo que hemos hecho a lo largo de estos años. Entonces, hay un pasado que a él lo carga en su maleta, pero hay un presente que son los últimos tres años que también mandó muchos dirigentes campesinos a la cárcel, defendiendo los intereses de muchos militares que son los que están en el negocio de la minería, son los que están en el negocio de la usurpación de los recursos naturales en Guatemala. Y luego, pues ya la última parte, que es una parte verdaderamente cruel, vergonzoso, y es permitir que el señor Soto Pérez, desde la presidencia, sea jefe de una banda criminal.